Siete de la mañana con doce minutos y tras la captura de un sujeto que asaltaba a los pasajeros de un bus de transporte urbano, habitantes del suburbio sostienen que los robos son recurrentes, mientras que los choferes aseguran que siguen siendo víctimas de la delincuencia, a pesar de la instalación de las cámaras de seguridad en sus vehículos. Lo atraparon los mismos pasajeros, apenas levantó el arma en el bus durante la madrugada de este miércoles, cuando circulaban por la calle Portete. Vimos las evidencias, ya las había botado, no se las encontró, pero encontraron el arma de fuego y un teléfono celular. Ya en la mañana quienes aguardaban su colectivo en la acera, contaban que se suben con los seis sentidos, bien abiertos. Porque ya le meten la mano al roncillo, ya le quitan la cartera y yo no, ahorita yo estoy pensando por qué voy sola con estos paquetes. Muchas delincuencias, si tienes te dan, si no tienes también te dan, te pegan, te apuñalan. O sea, mucho robo hay ahí, los pasajeros mismos están a veces ahí robando. A bordo los choferes confirman que prácticamente conducen a la deriva de la voluntad antisocial. Aquí vienen, nos apuntan, nos llevan todo el dinero y si no tienen, pues a uno lo apuñalan o lo disparan. ¿Y las cámaras no graban? Las cámaras dicen que supuestamente lo graban, pero en algunos vehículos sí graban, pero en algunos otros no se puede saber si están trabajando o no las cámaras. Pero total que aquí los ladrones hacen de la suya cuando ellos quieren y a la hora que ellos quieren. Y sacaron un revólver, pero justo en el carro vi un señor como un policía era. Y él tenía un arma también, como lo vieron a él se bajaron y si no venían a robarnos a todos. Exigen entonces controles permanentes en sitios preestablecidos, aunque hay quienes piensan que eso es cosa del pasado. No tan solo en los buses, sino en las calles, en donde sea, porque hoy en día la delincuencia está donde sea. Informó Jorge Escobar.